¿Qué pasa cuando el signo de Leo es un recién llegado? Al contrario de otros signos, Leo reluce. Saca su mayor energía. La melena esa felina y gatuna le sale por todos lados. Él se muestra dueño de la situación, aunque no lo sea. Aunque por dentro esté muerto de miedo, pero que nadie se entere, dice el signo de Leo. Forma parte de su fortaleza. Enfrentar las cosas con el pecho lleno de aire para decir, yo puedo, yo me demuestro a mí mismo. Yo creo que es una de las virtudes enormes que tiene el signo de Leo. La virtud de su fortaleza interior y ser consciente de ella. Él se llena de aire y dice, yo voy a poder con esto. Y esa energía es tan poderosa que llena con esa vibración vibración todo lo que tiene alrededor. Todo el mundo se la cree y además todo el mundo comienza a comportarse así. Es contagiosa como la risa, pero en este caso es un contagio energético. Así que abramos la cajita de los secretos y saquemos a la carta de la emperatriz. Esta es una emperatriz femenina, pero la emperatriz simboliza esa energía. La energía de estar seguro y cierto de que yo sé quién soy, por qué estoy aquí y cómo llegué a esta situación. Y en eso el signo de Leo, una vez más, es el rey. En este caso no el rey de la selva, sino el rey de la fuerza y la autoestima. Derróchala por ahí en estos días, querido Leo.